La Lotería Hola, buenos días. ¿Juega usted a la Lotería? ¿Juega usted a la Lotería? Pues no. ¿Juega usted a la Lotería? No. La Lotería es un engaño. Dentro de lo que hay en España, es un engaño. Claro que no me la deja pena, porque si te gastas mucho, cuando vienes a cobrar 50 euros... ¿Pero alguna vez puede tocar un pellizco gordo? Me ha costado pimiento. No me fío ni de nada. ¿No ha de fiar? No ha de fiar. Confía usted a lo que yo hago. A mí me toca todos los años. ¿Te toca? Sí, porque no meto y lo meto en una ucha. Cuando llega a fin de año, abro la ucha y tengo allí 200 o 300 euros. Me han tocado todos los años. Y si le preguntara yo, entre la Lotería Nacional y el Euromillón, ¿cuál es más probable de ganar? ¿Usted qué me diría? Hombre, yo la Lotería Navidad siempre parece que es más fiable que el otro. No, que no. Y si yo le pregunto, ¿qué es más probable, que le toque la Lotería o que le pique una serpiente? ¿Usted qué cree? Es más probable que me pique la serpiente que no me toque la Lotería. ¿Qué es más probable, que le caiga un rayo o que le toque la Lotería? Que me caiga un rayo. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Y qué probabilidad tiene usted de que se estrelle el avión o de que le toque la Lotería? Y entre hemorroides y la Lotería, ¿qué creen que es más probable? No. No he tenido nunca la Lotería. ¿No? ¿Y Lotería le ha tocado? Tampoco. Pues es más probable que me estrelle también del avión y no me toque nada. Que no te toque nada. Estás enterrado eso, ¿verdad? Sí, seguro. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Todo.